Música Esto que siento yo por ti, no puede ser llamado amor Esto que tu me haces sentir, no puede simplemente ser llamado así Tendrá que haber otra definición, otra palabra nueva que inventar Lo nuestro es mucho, mucho más, no cabe por completo en la palabra amor Más que amor, lo nuestro es más que amor El ciclo amor un día se cansa de esperar, alcanza de un test de sabor a eternidad Más que amor, lo nuestro es más que amor El ciclo amor un día se cansa de esperar, alcanza de un test de sabor a eternidad Tendrá que haber otra definición, para esto que hacemos tú y yo Lo nuestro es mucho, mucho más, no cabe simplemente en la palabra amor Tendrá que haber otra definición, otra palabra nueva que inventar Lo nuestro es mucho, mucho más, no cabe por completo en la palabra amor Más que amor, lo nuestro es mucho, mucho más, no cabe por completo en la palabra amor Más que amor, lo nuestro es mucho, mucho más, no cabe por completo en la palabra amor Más que amor, lo nuestro es mucho, mucho más, no cabe por completo en la palabra amor No puedo expresar esto que siento, esta lego tan grande, esto que llevo dentro Más que amor, lo nuestro es más que amor En cada noche, en cada beso Lo nuestro es más que amor Más que amor, lo nuestro es más que amor Y yo quisiera decirte lo mucho que te quiero Más que amor, lo nuestro es más que amor Más que amor, tendrá que haber otra definición Porque esto es más que amor Más que amor, lo nuestro es más que amor Habrá palabras nuevas que inventar Porque lo nuestro crece mucho más Más que amor, lo nuestro es más que amor Más que amor, lo nuestro es más que amor Esto es lo que siento yo por ti Esto que tú me haces sentir Más que amor, lo nuestro es más que amor Y quiero tenerte y amarte siempre Te pido por favor